Primavera en el parque Muy ocultas sonrisas Hoy quizás vuelva a casa Y no pueda no explicarlo, no Leímos un poema Que escribí sin pensar Ya estamos muy lejos Debo regresar sin decir adiós Debo regresar sin pensar Ya se fue Me miraba y me decía No te olvidaré Ya en casa pregunta No te olvidaré No te olvidaré Me miraba al mes Decía No te olvidaré Decía No te olvidaré Decía No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré